Hola chicos, nuevamente los saludo y bueno vamos a comenzar con la parte 2 de este videito Ahora dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años chicas, apunto a días de cumplir 26 Yo estoy grabando el día domingo, lo voy a subir, ustedes van a estar viendo este video el lunes El día 26 de marzo jueves es mi cumpleaños, así que estoy a días, a días de cumplir un año más, gracias a Dios Y si chicos, ¿cuál perfume te trae viejos y lindos recuerdos? Como ya se les había comentado chicos, Volupte, no sé cómo se diga, de Oscar de la Renta me trae recuerdos muy lindos de mi adolescencia y de mi mamá Entonces sí, ¿te gustaría hacer videos sobre otras cosas que no sean perfumes? Sí chicos, nunca descarto la idea y estoy abierta a más opciones de videos Ustedes saben que bueno, esto se trata de reseñas y en general de perfumes Pero claro que sí, estoy muy abierta a más cosas chicos Ahora Erika Sánchez pregunta, hola Erika, ¿qué gusto? Igualmente, que sea pronto el chisme Oye, ¿cuántos años tienes? Ya lo respondí, eres muy joven, como de 25 años Le atinaste, tengo 25, a días de los 26 Un abrazo y cuídate mucho Igual hermosa, cuídate muchísimo Ahora Nena Silver, lo mío no es pregunta, pero sí sugerencia Regálame un perfume Nena Silver, claro que sí hermosa Mándame tu dirección y con gusto te envío tu perfume Ok, ahora Yasmina Hernández Hola Ari, a mí me gustaría que nos hablaras de tus tatuajes La verdad es que no es el primer comentario De hecho este creo que se repite dos veces acerca de mis tatuajes Y ya tenía algunos otros comentarios que me decían Oye, háblanos de tus tatuajes Etc, etc, etc Y bueno, pues hace yo creo como un poquito más de 6 años A mí me hicieron mis primeros dos tatuajes Con el permiso de mi mamá Y con el dinero de mi mamá, chicos Claro que si mi mamá es un amor y es un sol Y siempre me ha apoyado en todo Así que le dije, mami, pues mochate Yo me quiero hacer un tatuajito Y ella me acompañó y todo ese rollo A la fecha tengo como 16 tatuajes No sé si el delineado de los ojos cuente Obviamente el que traigo acá ya es maquillaje Pero yo todavía tengo mi delineado Y bueno, tengo también este pequeñito Que dice Faith Que bueno, en español es Fe Vean Por acá dice, no sé si se alcanza a ver Dice Villa Y es que bueno Pues la historia es que el apellido de mi esposo es Villa Deitia Pero pues la mayoría de sus amigos Y todo ese rollo le dicen Villa Entonces tengo acá su apellido Y la fecha de nuestra boda Y él de igual forma tiene Ari Y la fecha de nuestra boda Muchas personas dicen así como de que Ay no, pero qué pasa si se dejan Yo nunca me haría No sé como el nombre de mi pareja Chicos Ya es gusto como muy personal Ya depende de tu seguridad Y si algún día ya no estás con la persona Pues simple y sencillamente te pones láser O te haces un tatuaje más grande Y te lo tapas Y ya no pasa nada Pero sí chicos Yo estoy como súper feliz Y Acá tengo una corona Y dice La vida es bella Simple y sencillamente chicos Porque yo así la veo Cada despertar es una oportunidad No todas las personas Tenemos ese privilegio Pero sí Entonces este Algunos tienen significado Y otros no Por ejemplo este ¿Cómo se los enseño? Este pues simple y sencillamente Porque me gustó el diseño Esta es una plumita Que también me gustó mucho Por acá tengo Una flecha Esta también la tiene mi esposo Es una frase en inglés Y dice Brillamos juntos Tengo en el tobillo Tengo en las piernas En la espalda Tengo una cruz Unas gaviotas Un mandala Si tengo fotos chicos de todos Se los voy a dejar en la pantalla Y sí Recientemente me hice una mariposa Y vean por aquí Y dice Resiliencia Resiliencia significa Se los voy a leer Para no cometer ningún error Dice Es la capacidad Que tiene una persona Para superar circunstancias Traumáticas Como la muerte de un ser querido Que fue exactamente Lo que a mí me pasó Y bueno pues la resiliencia Potencializa la felicidad Me super encantó Esa palabra chicos Y decidí tatuármelo Ese es uno de los más recientes Que tengo Valdino CR dice Hola yo tengo dudas Sobre Vilan Blue De Versace De Dama Es cítrico La verdad es que yo considero Que no Tiene más bien un toque Como ácido Y es porque se lo aporta La manzana verde Que es una de sus notas Más sobresalientes Honestamente A mí no me gustan los cítricos Y es que hay muy buenas reseñas De este perfume Sí la verdad es que Es un muy buen perfume Y dice Será recomendable Para este calor En un evento importante Sí 100% sí Es Dilan Blue Es un perfume Muy limpio Fresco Juvenil Pero con mucho estilo Chicos ¿Qué perfume usarías Por la mañana Y otro por la noche En salidas con amigos Con este calor? Por la mañana Creo que utilizaría Lo mejor Por Be Delicious De Dona Karan Y por la noche Con este calor Yo creo que Good Girl Chicos No siento que Ni sea una bomba Entonces sí José Rodríguez Mi pregunta ¿Cómo con todos y todas Las youtubers Es como hacen Para comprar tantos perfumes A cada rato? Claro Acá son más económicos Otras youtubers Suben hasta Creed Que son Caritos Mancera Chanel Mugler Pues la verdad No sé cómo le hagan Las otras youtubers Para comprarse perfumes No sé cómo se administran Pero yo creo que ya Respondí esa pregunta Como a lo mejor Prefiriendo los perfumes Antes que otras cosas Como ropa, zapatos Y ahorrando También La verdad es que yo no En este punto En este momento En mi vida No me llama la atención Comprar algún perfume Digamos Nicho Ahora Roxana Hernández Hola Ari Me gustaría ver Cómo tienes organizada Tu colección de perfumes Y también si sabes De algún perfume Con notas de papiro De Egipto Que no sea Decadence Ay Ya tengo mi colección Chicos Se los dejo en la caja de información Para que vean Cómo los acomodo Y aparte de Decadence No conozco ningún perfume Con papiro de Egipto Ruth Morales Háblanos Cómo es tu rutina de rostro Saludos desde Panamá También ya tengo un video De mi rutina De día y de noche Para cuidado facial Se los voy a dejar En la caja de información Andrea Ewan Hola Ari Mi pregunta es Cómo decidiste empezar Tu colección Y con cuál perfume Pues básicamente chicos Desde siempre me ha gustado Oler rico Siempre me ha gustado los perfumes Y pues comencé Con poquitos De catálogo de Yafra Y pues así Ahora Tiffany Soriano Ari querida Quiero saber Cómo es la situación en México Con el coronavirus Y bueno Pues en el DF chicos Si está como un poquito Más fuerte En mi estado Que es Chiapas Aún está como más No tan fuerte Aunque si hay dos casos A tres horas De donde yo vivo En Tuxtla Gutiérrez Creo que hay dos casos Aquí en mi ciudad Aún no Obviamente estamos tomando Como medidas preventivas Pero chicos Lo básico Que será O sea gel Cubrebocas A lo mejor No asistir a lugares Con mucha gente Pero siento que aquí Nos estamos llevando Como un poco más relax Alguna gente Cree Y otras tantos De verdad Que no hacen caso Y ustedes ya saben Cómo es la situación chicos De difícil Yo sé que en otros países Esto está fuertísimo Y horrible Y de verdad Es un tema Súper delicado Que nos tiene conmocionados A todo el mundo O sea Esto ya es nivel mundial Está afectando Tanto económicamente Mentalmente Es un caos chicos La verdad Es que sí Y dice Karina Almeida Hola Ari Sí me encanta Ya que en Argentina Estamos en cuarentena Saludos Espero tu video Besos Besos preciosa Dice Hadassah Bat Israel Oficial Mejor aroma Y freche Que has comprado Sin duda alguna Tiene que ser Ari de Ariana Grande Es la mejor tendencia Silvia Galindo Núñez Hola Ari Me voy A copiar De una pregunta Que le hicieron A otra youtuber Y fue Y es ¿Cuándo fue el día más feliz Y el más triste? Gracias El más triste chicos Uff Yo creo que cuando falleció Mi hermano Y cuando falleció Mi abuelita Creo que Eso ha sido Lo peor que me ha pasado El peor momento De mi vida No hay otro peor momento O sea Ni siquiera Pleitos Ni siquiera Desilusiones amorosas Ni siquiera nada chicos No hay otra cosa Más fea Que eso Al menos Eso está en mi mente Y creo que Nada va a superar eso Y cuál fue el momento Más feliz He tenido Muchos momentos felices Muchos muchos momentos Gracias a Dios Uno de ellos Creo que fue Graduarme De la universidad Conocer a mi esposo También creo que Ha sido Lindísimo Y de verdad Siempre lo digo Me siento bendecida Con eso Y tener A la mamá Que tengo Creo que Eso ha sido Una de las cosas Más lindas del mundo Obviamente También Bueno Tener a los padres Que me tocaron Pero principalmente Siento que A mi mamá Le veo muchas cosas Mi mamá O sea Es como un sol Para mí La veo Y me pongo feliz Y pues sí chicos Lidia Castro Me dice Haz un en vivo Ya pronto chicos Quiero hacerles un en vivo Y a Nery Poveda Dice Hola ¿Qué estudiaste? Gracias También ya lo respondí Patricia Miranda Hola Ari Me llaman la atención Tus tatuajes ¿Cómo nació ese gusto? Y también chicos Expliqué Acerca de mis tatuajes Dice Por lo demás Te percibo muy transparente Y cariñosa Muchísimas gracias Por transmitirte eso Realmente sí Me considero una persona Muy transparente Muy honesta Que algunas veces No se queda callada Y que Me tachan a veces Como de Enojona Como de Pesada Pero es que Chicos Si algo me molesta Yo no No lo puedo ocultar O sea Mi cara lo dice Todo De verdad A veces No es Pesimismo No es Que Que sea una persona Chocante Pero es que Yo soy así Chicos Tal vez es defecto Ser como demasiado Honesta Que no tiene Muchos filtros A veces En la cámara Me veo como un poquito Más Relajada Más Como más Tranquila Pero realmente No chicos Yo tengo un carácter Muy fuerte Me encanta Como reseñas Llego a sentir Los olores De bien Que lo expresa Saludos Desde Chile Saludos Gracias Y bendiciones Ahora Mi hermosa Amiga Monique Me dice Hola amiga Que lindo Me encantan estos videos Porque es como de charla Verdad Así es Y dice Bueno mi pregunta sería Cómo están viviendo allí El tema de la cuarentena Si la gente cumple con los cuidados Si han tomado conciencia Y qué haces tú Para entretenerte en casa Besitos Besitos de vuelta Monique Y como ya les comenté Les voy a hablar chicos Acá en mi ciudad Al menos Chicos pues Acá en mi ciudad Han habido como juntas A mi esposo Lo invitaron por ejemplo Están invitando como A restauranteros Hoteleros Y bueno Todo ese rollo Y la verdad chicos Es que unos Decían de que O sea no Cómo voy a cerrar mi negocio Si de eso vivo Y otros tantos Si estaban de acuerdo Pero chicos Se vuelve un relajo Se vuelve un relajo De verdad Algunos de verdad No tenemos como Conciencia Como No vemos la magnitud Del problema De verdad Algunos gimnasios Al menos donde yo voy Ya lo cerraron O sea ya no va a haber Más gimnasio Por el momento Al menos En el que estoy Les digo Mi esposo y yo como tal No tenemos cuarentena No tenemos cuarentena Chicos O sea nosotros Estamos en el negocio Estamos trabajando Obviamente Tratamos de no salir Tanto Que por ejemplo Al cine Al centro comercial A restaurantes Como que no tanto A como lo hacíamos antes O es mejor decir Nos quedamos en casa Está fuerte el problema Chicos De hecho Para la semana santa Para las vacaciones Pues no pensamos Salir a ningún lado De hecho Varios balnearios Van a cerrar Y pues Si Así está Es triste chicos Porque muchas personas Pues no No pueden estar En cuarentena Muchas personas Van al día O sea no No se pueden como Quedar en casa Y decir bueno Pues no pasa nada Si no gano Este mes Pero muchas personas Si chicos Necesitamos trabajar Y es triste Realmente Cristina Galán Me dice Hola ¿Cuál es el clon De Kenzo Jungla Elephant? Hasta ahorita chica No conozco ningún Duke o clon Perdón María Gabriela Olivares López Hola Ari Mi pregunta es ¿Cómo conociste a tu esposo? Y bueno pues Yo lo conocí Por medio De Facebook Recuerdo que me agregó Vi sus fotos Y un en especial Dije Oh por Dios Me gusta Entonces lo acepté Y pues prácticamente Chicos No platicábamos Para nada Ya él me empezó Como a hacer plática Pero o sea Saludarme así Super equis Después Nos conocimos Bueno coincidimos En el mismo gimnasio Y dije Esta de limón Este tiene que ser Para mí Porque me lo merezco Y pues si chicos Nos conocimos En el gimnasio Y comenzamos a andar Y así Así chicos Así lo conocen Pero pues sería Por Facebook Ahora Dilia 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 Paterson Hola Ari Me gusta tu canal Muchas gracias Quiero saber Cuántos perfumes tienes Y también si alguna vez Tu esposo O alguien Se ha molestado contigo Por tener muchos perfumes ¿Cuántos perfumes tengo? No lo sé con exactitud Quizá alrededor de unos 180 Más o menos Justamente ayer le pregunté En la noche a mi esposo Y le digo Oye Te ha molestado Te has enojado Porque he comprado perfumes Y me dice Pues No No nunca me he enojado Y tampoco nunca me ha dicho Así como de Ya no compres más O estás loca No compres No chicos Gracias a Dios No Él entiende perfectamente Alguien que se haya molestado Yo creo que No tanto como molestado Pero así como de Oye ya cálmate Es mi mamá Mi mamá chicos Es una persona muy consciente Con cero imprudencias Pero De que Mi mamá es como que Si no es necesario Gastar en una cosa Pues para que gastas Si ya tienes demasiado Entonces Si yo creo que si La que me ha llamado Un poquito la atención Es mi mamá Ya por último Última pregunta Me dice Yaneri Poveda Hola amiga De este bendiga Muchas gracias Igualmente Pregunta Los frachés Son la misma fragancia Que se hacen Acá en Colombia Que son 40 gramos De fragancia O una onza En envase de 60 mililitros O 50 mililitros De alcohol Desodorizado Y fijador Amigas Son los mismos De frachés Primero Te quiero pedir Una disculpa Por no entender Muy bien Lo que me quisiste dar O lo que me quisiste expresar En tu pregunta Pero yo Más o menos Pienso que me quisiste Preguntar Como que si Lo mismo que hacen En Colombia Es acá en México Y creo que si chicos Yo no tengo mucho De 60 mililitros Solo tengo uno Y no vi cuánto De concentración tiene Lo que si sé Es que en los de 12 mililitros Tienen el 33.3 De concentración Supongo Quiero pensar Que en todas Las sucursales De fraiche Los preparan Por igual Entonces Si en eso No sabría Cómo ayudarte Pero si chicos Serían todas Las preguntas Fueron como 38 preguntitas Más o menos Espero Espero Que todas Las haya respondido Correctamente Y bueno chicos A mi me encantó Este video La verdad que si Yo les mando Un beso enorme Si ustedes quisieran Algún video en especial Háganmelo saber En comentarios Yo estoy para complazarlos Y bueno pues Nos vemos en un siguiente video Adiós